¡Ey! La 2307 Vos Mira que hiciste vos Tanto que prometiste y yo Que creía en tus palabras No Esto no es el amor Del que tanto conversamos En el banco de la plaza Y veo como pasarte vos Haciéndome mejor por vos Pero siento que no existe nada Que confrasca tu mal humor Y nunca nada es suficiente Me duele toda tu arrogancia Me duele todo tu maltrato Pero será mejor que parta Aguanto más su imaginación Y no hay problema Yo me alejo Lo baila mi amiga Silvia El sabor El sabor La 237 Lo baila mi amiga Silvia Lo baila mi amiga Silvia Lo baila mi amiga Silvia No hay problema Lo baila mi amiga Silvia Yo me duele todo tu amor Haciendo mi mejor esfuerzo Me siento que no existe nada Que conflasca tu mal humor Y nunca nada suficiente Me duele toda tu arrogancia Me duele todo tu maltrato Pero será mejor que parta No aguanto más humillación Y no hay problema yo me alejo De tu expresión La 23 de los 7